Hola, soy Andrea Gavazzi, osteópata, quiropráctico y terapeuta cráneo-sacral. La cráneo-sacral es una terapia manual, holística, integral, muy relajante. Está basada en ligeros toques en la cabeza y en otras partes del cuerpo y tiene el fin de restaurar el equilibrio y la hemostasi del sistema nervioso y de la persona en general. Yo he estado impartiendo formación en terapia cráneo-sacral desde el año 2004, tanto en España como en México, con un tipo de formación en el cual he mezclado la formación clásica, las técnicas clásicas y la biodinámica, la nueva vertiente más energética. Utiliza una metodología didáctica basada un 40% aproximadamente en teoría, anatomía, estudio del cráneo, etcétera, etcétera, y muchas prácticas. Me gustaría también que escucharan la opinión de alumno y pacientes. ¿Cuál es tu impresión final de este diplomado? Pues me pareció muy interesante porque se abarca realmente la técnica anatómica fundamental que es la función y el desenvolvimiento, lo que hace el cerebro, lo que hace el cráneo y cómo implica, tiene implicaciones en todo nuestro organismo. Entonces se hace una visión muy interesante y muy práctica para utilizarla con los pacientes. Se puede dar sola la terapia, pero no sacarlo bien, se puede dar un enfoque, un enfoque con otras ramas de la ciencia, como la medicina o la psicología. Este fue un curso completamente estructurado de una manera en que fue posible llegar a la información teórica, pero de una manera secuencial, o sea, progresiva, de tal manera que sí me fue posible ir percibiendo la magnitud de la potencia de la terapia carano-ciatral y para aplicarlo con todas las personas con las que yo puedo convivir y que se acercan a mí para en un momento poderles apoyar en algo. Es muy completo, el programa que se tiene es integral, vamos con teoría y práctica, que está muy bien diseñado. Y bueno, pues es fascinante, ¿no? La práctica es muy versátil para su aplicación. Y bueno, creo que puede servir mucho para ayudar a la gente y sí, o sea, para crecer con la persona como ser humano. Creo que siempre los cursos de terapias que he tomado me han dejado un reflejo hacia mí. Entonces, la terapia carano-ciatral me ayudó también un poco para descubrir las cosas que, o a sentirme yo, mi cuerpo, ¿no? Entonces, descubrir cosas nuevas. ¿En qué patología, qué tipo de paciente cree que es más recomendable la terapia carano-ciatral? Pacientes que tienen, manejan alto grado de estrés, pacientes que han tenido alguna, algún impacto, algún golpe, traumatismo, ¿no? Pacientes que tengan alteraciones de sistema nervioso. Hay valores de cabeza, cefaleas, y sí, para toda persona, la terapia carano-ciatral, aparte de ser relajante, pues es curativa, pero ahora sí que es muy global. Pues bueno, pues en fibromialgia, en las cuestiones de reumáticas, hasta neumáticas, ayudan mucho, yo lo he visto, y el problema ya de patologías severas en cervicales. Problemas de sueño, hábitos, no sé, este, todo lo que tiene que ver con fisiología también, ¿no? Cuando te sientes mareado, este, vértigos, ¿qué más? Es que para todo, realmente, para todo puede servir. El enfoque de no centrarse en la enfermedad, sino en la salud, que ahí está. Como terapeuta, pues me ayuda porque se complementa mucho, yo soy terapeuta de masajes. ¿Practica masajes? Sí, practico masajes, entonces, este, hay cosas que sí no puedo hacer con los masajes, que tal vez la terapia cráneo-sacral me pueda complementar y ayuda a un nivel más profundo, creo. ¿Qué creías que te iba a encontrar y qué fue lo que realmente luego encontraste? Sí, la información que tenía era más como limitada, limitada a un tipo de manejo local. ¿Tú creías que era una técnica de masaje? No de masaje, pero local. ¿De trabajo sobre la cabeza? Sobre aspectos concretos, o sea, exactamente. Pero el cambio fue que vi la magnitud de la profundidad, tanto a nivel sistema nervioso como a nivel que es repercute directamente en físico, pero también a nivel emocional y espiritual. ¿Crees que a partir de este curso vas a poder mejorar tu desempeño con tus pacientes? ¿Recomendaría mi primer diplomado a algún amigo, compañero de trabajo, otros terapeutas? Sí, yo creo que sí, ya de hecho ya lo estoy haciendo porque me parece que aparte de que nos da una visión anatómica más extensa, lo que abarca esta técnica para los terapeutas que se mueven en masaje o cualquier otra técnica, es un super complemento, ¿no? Y además, como yo te digo antes, es como la parte inicial para saber realmente qué le está pasando al organismo. Es un complemento bastante importante, muy bueno, trabaja todo el sistema nervioso, lo cual es, tiene unos resultados impresionantes. Yo llegué aquí porque tenía yo un problema, se presentaron dos incidentes, uno era el accidente a los dos, tres años, de caída de cabeza y tuve fractura de cráneo, y se me fijaron los huesos. Y sobre todo el hacer mis actividades, como yo soy modista, el manejar la máquina recta, el operar cualquier máquina, a mí me costaba mucho trabajo. El primer día, en cuanto yo me levanté, empecé a tener la vista fija, se me quitaron muchos de los dolores, se desinflamó toda la parte de la cabeza, y sentía yo toda, todo, todo, todo mi cuerpo, no nada más la cabeza, todo mi cuerpo como que se empezó a aligerar, y conforme fue pasando el día, sentía yo como se fluía la sangre. Esa semana fueron de puros avances, puras evoluciones, y la verdad sí, fue una semana muy pesada, pero sí fue muy grata ver que empecé yo a aislar sobre todo mi pensamiento. Me caí en la iglesia del Pedregal a los tres años, y, pues, después de un cierto tiempo, pues, empecé a perder el habla, el camina, y me llevaron a muchas terapias, y sí me ayudaron, pero el acrano sacral fue la que me ayudó más. La terapia acrano sacral, pues, me ayudaron mucho, porque igual tartamudeaba, y me sentaba, pues, muy curvo. ¿Recomendaría esta terapia a otra persona que tuvieran, pues, golpes o caídas, o accidente parecido al tuyo? Sí, pues, sí la recomiendo, porque es muy buena, y te ayuda en todos los aspectos, tanto física, mental y emocionalmente. ¿Recomendaría la terapia a otras personas? La he estado recomendando a muchas personas que veo que no encuentran el por qué están enfermos.